Bienvenidos, hoy vamos a hablar del cuidado antenatal de la gestante en tiempos de COVID. Mi nombre es Sandra María Vélez, soy especialista en ginecología y obstetricia, docente de la Universidad de Antioquia. Vamos a dividir esta charla básicamente en dos partes. La primera parte tiene que ver con lo que son las generalidades de esta nueva infección por el coronavirus en la paciente embarazada y una segunda parte en la cual nos vamos a referir a las propuestas de algunas sociedades científicas con respecto a las modificaciones del cuidado prenatal en tiempos de COVID. Con respecto a la epidemiología de esta nueva enfermedad, ha sido descrita desde diciembre del 2019, declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo 11 del 2020 y tiene una tasa aproximadamente de mortalidad que oscila entre el 2.5 al 3.4 por ciento, con un riesgo de contagiosidad o un R0 aproximadamente de dos casos que puede contagiar a una persona que ya está infectada por el coronavirus. Vamos a referirnos entonces a las generalidades y las particularidades del embarazo. Conocemos entonces bien que este es un nuevo virus de la familia de los coronavirus, ya conocidos y documentadas algunas infecciones desde algunos años atrás, está compuesto por una cadena de RNA monocateriana en sentido positivo que a su vez se recubre entonces por una envoltura, por una capa envolvente y que a su vez tiene entonces unas proteínas spikes, unas espicas, las cuales son las que sirven para la adherencia. El ciclo normal básicamente consiste en que una persona estornuda y elimine esas gotas en las cuales va el virus que puede llegar a entrar a través de las mucosas a una persona, la nueva que va a infectar y estas espicas le van a servir para adherirse a la nueva célula infectante, en este caso células del sistema respiratorio. Allí cuando la célula sea internalizado va a utilizar entonces todas las organelas celulares como el ribosoma, el aparato de Golgi para hacer nuevamente la replicación de su material genético y construir las partículas proteicas y ensamblar una nueva partícula viral que finalmente va a liberarse de esta célula y va a ir a infectar unas nuevas células, causando un síndrome respiratorio agudo severo conocido entonces con el nombre del SARS. La dinámica de la transmisión básicamente consiste en transmisión de persona a persona, por eso el distanciamiento social cobra mucha importancia en las estrategias para la prevención de la enfermedad, pero el virus también puede persistir positivo en algunas superficies importantes que vamos a tener en nuestros centros asistenciales como superficies plásticas, de papel, de madera o aluminio, las cuales entonces tenemos que controlar y hacer descontaminación para evitar entonces que estas sean unas fuentes de persistencia del virus y a su vez unas posibles fuentes de contagio. La transmisión para romperla necesitamos entonces primero el distanciamiento social como una de las medidas más importantes, la utilización de la higiene respiratoria y el lavado de manos y en épocas de mitigación que todos usemos mascarilla para evitar entonces que nuestras secreciones puedan llegar a infectar a otras personas. La higiene de manos en los ámbitos hospitalarios e incluso en este momento en los no hospitalarios es de vital importancia. Recordar siempre, esto no es nuevo del coronavirus, sino desde hace mucho tiempo, la limpieza adecuada de manos en los momentos antes y en los momentos después de entrar en contacto con los entornos del paciente. Y la utilización de elementos de protección personal, el kit completo que llamamos para la infección del coronavirus, que va a tener entonces unas especificaciones esenciales dependiendo del escenario clínico en el cual se realice la determinada atención. Con respecto al estudio del efecto materno de las gestantes, les traigo esta revisión sistemática recientemente publicada en el Journal de Medicina Fetal, en el cual se realizó una revisión en la que se seleccionaron diferentes artículos que seleccionaba pacientes gestantes. Se recolectaron en total 114 pacientes con infección por coronavirus, en las cuales 9 tenían parto vaginal, 89 cesárea. Las tasas de mortalidad neonatal y parto pretérmino se describen a continuación, siendo el parto pretérmino importante y el bajo peso al nacer. Cuando se evaluó la evidencia de infección fetal y neonatal, se encontró que en dos recién nacidos se había encontrado elevación de la IgM y la IgG al nacer, pero cuando se corroboraron estos con pruebas de hisopo faríngeo, de hisopado faríngeo, no se encontró entonces realidad en el virus, lo cual hace suponer entonces por el rápido descenso de estas inmunoglobulinas que pudiera tratarse de un paso transplacentario y que probablemente pudiera existir algún defecto en la porosidad de la membrana placentaria. Se encontró a los 30 a las 30 horas de nacimiento algunos bebés con prueba positiva, lo cual vuelve sospechoso, pero tampoco es indicio de que puede existir transmisión vertical. Hay algunos cambios fisiológicos de la gestación que pueden llegar a hacer pensar entonces en una posible predisposición mayor de estas pacientes a la infección por el COVID o incluso que puedan tener entonces algunos patrones de alteración y de confusión con un cuadro severo por el coronavirus. En la paciente gestante tenemos un aumento de la demanda materna de oxígeno con un aumento obviamente entonces de ese consumo de oxígeno fetal, aumento del metabolismo y alteración de los volúmenes pulmonares, una anemia gestacional de tipo dilucional y una rápida progresión a la insuficiencia respiratoria que se ha evidenciado con las infecciones de otros virus que afectan el pulmón, aunque hasta el momento no se ha identificado que ésta pueda llegar a ser más severa como lo fueron en su tiempo la influenza u otros MERS. La disnea se presenta en el 18% de las pacientes gestantes con COVID según las series reportadas, pero también es un síntoma que es común en embarazo, por lo cual entonces su identificación debe ser muy exhaustiva porque algunos de estos síntomas que pueden entonces superponerse y que están presentes de manera fisiológica durante la gestación puedan llegar entonces a retrasar el diagnóstico y el adecuado control de la fuente en las pacientes embarazadas. Es conocido que el sistema inmune tiene una alteración durante la gestación haciendo una atenuación del sistema TH1 con un predominio o una elevación de la activación del sistema TH2 encargado entonces de la producción de sustancias antiinflamatorias que modulan en alguna proporción algún tipo de infecciones, mientras que las tipo TH1 tienen un papel importante en las infecciones virales. Por eso algunos proponen que pueda haber un papel más importante de este virus con respecto a la infección por las gestantes, aunque no ha sido lo observado en la actualidad. Efectos sobre el feto. Los datos realmente no sugieren que tenga mayor riesgo de una pérdida gestacional en pacientes que tienen infección por el coronavirus. No hay una real evidencia y sólida evidencia que soporte que hay infección intrauterina, por lo cual entonces hasta el momento no hay un riesgo de que se pueda producir defectos congénitos y aunque se han descrito algunos casos de parto pretérmino, algunos de ellos se realizaron más que todo para preservar la salud materna, más que por la propia infección por el coronavirus como un desencadenante. La enfermedad siguió un curso clínico similar al que sigue el curso clínico en los pacientes no gestantes, en las cuales entonces la aparición de días tiene un periodo más o menos de siete días hasta que se produce entonces una exacerbación del cuadro clínico y es por ello que el séptimo día algunos de ellos es muy importante esta evaluación porque es cuando este cuadro clínico puede exacerbarse y requerir hospitalización y de aquí entonces una cadena de empeoramiento del cuadro clínico. Generalmente este se conserva entonces con respecto a las pacientes no embarazadas. La enfermedad es muy similar a lo que se ha reportado para los no gestantes, el 80% de los casos son leves, 15% son graves y requieren muchas veces de ellos hospitalización y encontramos aproximadamente un 5% que son críticos y van a requerir entonces la necesidad de unidades de cuidado intensivo. La clínica, aunque no dista en cuanto a la sintomatología con respecto a la población general, la proporción de síntomas que se encuentran en las pacientes gestantes es menor de lo encontrado en la población general. Por tanto, la fiebre, tos, mialgia, cefalia que se encuentra en una alta proporción en pacientes no gestantes, aquí lo podemos encontrar en un porcentaje mucho menor. Incluso hay series de casos que informan la presencia de fiebre solamente en un 48%. Por tanto, hay probablemente una mayor presentación de pacientes asintomáticas que son portadoras de la infección por el COVID-19 que las pacientes que pueden llegar a tener síntomas. Las comorbilidades son muy compartidas, la hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias similares a la población general y en las cuales vamos a tener entonces una clasificación especial con respecto a las pacientes que tienen alto riesgo obstétrico porque esto va a generar entonces una alerta y una clasificación diferente para este grupo de pacientes. Las complicaciones principales como el síndrome de dificultad respiratorio agudo, que en ocasiones requiere unidades de cuidados intensivos o soporte ventilatorio, neumonías y alteraciones hematológicas constituyen algunas de las complicaciones más frecuentes que se pueden observar en la población gestante. El diagnóstico sigue siendo entonces el gol estándar, la reacción en cadena de polimerasa para el COVID-19 en las muestras que ya todos entonces conocemos cómo se deben embalar y procesar, pero cuando no tenemos entonces la posibilidad de gol estándar con PCR, las imágenes diagnósticas, la utilización entonces de una radiografía o una tomografía en la cual se evidencian opacidades bilaterales puede llegar a ser entonces una herramienta importante en la que podemos entonces estar evaluando estos signos y síntomas clínicos. Recordemos que el método imaginológico no está contraindicado durante la gestación, si se necesita se debe realizar y no se debe retrasar y tener la precaución entonces de una saco abdominal o una protección abdominal para evitar entonces la radiación fetal, aunque la cantidad de miligres que se emite en una de estas pruebas diagnósticas una única vez no alcanza el potencial de teratogenicidad. ¿Qué paraclínicos vamos a solicitar? Pues los mismos paraclínicos que tenemos entonces para los pacientes, un cuadro de función hemática, hepatológica y renal con tiempos de coagulación, las imágenes que ya habíamos mencionado y si hay un cuadro severo entonces es mandatorio pedir una deshidrogenasa láctica, pruebas de función cardíaca y algunos cultivos para descartar entonces infecciones sobreagregadas. Podemos llegar entonces a encontrar en casos severos el compromiso como ya les mencionaba de alguna de las complicaciones. El tratamiento básicamente va a depender si es ambulatorio o hospitalario de la gravedad de la paciente, por tanto en la paciente embarazada tenemos una clasificación en la cual dividimos escenarios clínicos y con ellos nos vamos a referir para determinar si el manejo puede ser ambulatorio o hospitalario. Siempre debemos realizar entonces una evaluación primaria y secundaria de la paciente como lo vamos a ver más adelante y el control adecuado de la fuente es mandatorio, siempre en estas fases de mitigación. Para los casos leves o asintomáticos en los cuales no hay ningún tipo de complicación el manejo recomendado es el ambulatorio, se da un manejo sintomático en casa con control de la temperatura de hidratación y sobre todo con evaluación y recomendaciones de todos los signos de alarma que son los que se presentan acá a continuación y los cuales vamos a entregar por escrito a la paciente y por los cuales ella debe consultar inmediatamente a uno de los centros asistenciales. Siempre entonces evaluar esas condiciones obstétricas, no olvidar entonces todos los signos de alarma también obstétricos para la paciente. El cuadro moderado vamos entonces a evaluar la paciente y aquí es mandatorio entonces una evaluación primaria y una evaluación secundaria en la cual entonces vamos a encontrar en este grupo de pacientes, pacientes que tengan comorbilidades que son grupos de riesgo para la infección por el coronavirus o aquellas que tengan algunas condiciones obstétricas de base que obviamente las hacen más susceptibles a esa posible infección, como la preclancia, la restricción, el parto pretérmino, pero también tenemos entonces el soporte social y el exceso limitado como uno de los factores moderados para tener mayor atención sobre esta paciente que fácilmente se nos puede escapar de los servicios de atención de salud. Esta paciente requiere entonces una evaluación inicial de gases arteriales de molecograma, evaluar entonces el bienestar materno y fetal y si en primera instancia consideramos que la paciente no tiene unas exacerbaciones graves o unas presentaciones graves del cuadro clínico, pues podemos darle de alta. De lo contrario, entonces la paciente requiere una hospitalización. Y en los casos severos en los cuales ya tenemos entonces un compromiso importante del sistema respiratorio, de choque o hipotensión, deshidratación, falla multiorgánica o alteración del estado de conciencia, siempre vamos a hacer un manejo hospitalario. Idealmente el manejo debemos entonces tratar de hacerlo interdisciplinario y evaluar entonces si necesitamos remitir a un segundo o tercer nivel de atención, donde existe entonces un grupo interdisciplinario con intensivista, obstetra y neonatólogo que pueda determinar el momento en el cual debe terminarse la estación. En el tratamiento hospitalario pues vamos a tener en cuenta toda la vigilancia y bienestar fetal, el aislamiento que es mandatorio para evitar el contagio de otros pacientes, las terapias con oxígeno, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, la hidratación y el manejo pues del conservador del volumen que como sabemos una hidratación excesiva puede empeorar la función cardiopulmonar, la necesidad de utilizar vasopresores, norepinefrina de elección y si tenemos entonces disfunción miocárdica la dobutamina sería la primera elección y no olvidar entonces la evaluación del bienestar fetal como uno de los puntos importantes cuando ya tenemos. En el tratamiento hospitalario puede recomendarse el uso del tratamiento empírico siempre y cuando exista alguna coinfección bacteriana. Algunos recomiendas el tratamiento para influenza más que como necesidad o porque este pueda tener algún efecto sobre el coronavirus es porque en algunos casos puede estar solapado un cuadro de influenza que sí sabemos que tiene mayor gravedad durante la gestación. Mantener siempre una comunicación clara y permanente con la familia del estado de la madre y del feto. El uso rutinario de esteroides vamos a mencionar ahorita cuándo sería esa indicación y definir entonces cuándo se va a terminar el embarazo y por qué vía. Hay algunos criterios entonces de ingreso a UCI básicamente se resumen en alteraciones hematológicas, renales o hepáticas o disfunción ventilatoria o disfunción del estado de conciencia. Con respecto al tratamiento entonces no vamos a utilizar de rutina los corticoesteroides, sabemos que ellos pueden tener entonces alguna alteración en el curso del clínico de la enfermedad con una exacerbación y pueden peorar en aquellos casos graves. Por tanto, solamente se recomienda limitar el uso de esteroides a aquellas pacientes que lo requieren y que efectivamente tienen menos de 34 semanas. No se recomienda el uso de esteroides por encima de las 34 semanas como cursos de rescate. El sulfato de magnesio que se utiliza para la neuroprotección tanto fetal como materna en los casos de preeclampsia severa, vamos a evaluar el riesgo-beneficio por el potencial que tiene este medicamento de causar depresión respiratoria. El uso de algunos medicamentos que se han utilizado como el remdencivir, la cloroquina, el lopinavir realmente no se han validado en el embarazo. Los estudios clínicos que hay al respecto no muestran entonces una mejoría, aunque el consenso colombiano lo recomienda en utilización de aquellos casos severos, pues digamos que todavía están en fases de estudio. La ribavirina y el vasitiracinib pues realmente están contraindicados por su alto potencial de teratogenicidad y no se deben utilizar durante el embarazo. Esta segunda parte entonces vamos a dedicarla a todo lo que tiene que ver con el cuidado antenatal y una propuesta de las sociedades científicas al espaciamiento y a la utilización de telemedicina. El cuidado prenatal básicamente para hacer de él una experiencia positiva en el embarazo tiene unos objetivos claros, la vigilancia de factores de riesgo tanto biológicos, ambientales y biopsicosociales, establecer un plan integral de cuidado prenatal y atención del parto y ofrecer información a la gestante de su pareja o a su acompañante que permita pues una preparación para una maternidad segura. No diste entonces y tenemos que seguir garantizando todos estos objetivos. Y con respecto al cuidado prenatal entonces vamos a tener que garantizar una especial atención a esas comorbilidades, limitar el número de visitas prenatales de pacientes de bajo riesgo, por lo cual entonces vamos a hacer uso de la videollamada, dar instrucciones muy claras de cómo se pueden tomar las pacientes que tengan esa posibilidad en casa para la toma de la presión arterial y hablar entonces de que aquellos pacientes que son COVID positivos diferir una visita 14 días si no hay una urgencia para que ésta se realice en este momento. La utilización adecuada de los equipos de protección personal para la protección entonces del personal de salud y obviamente para evitar entonces es focos de diseminación a otras pacientes. La ecografía obstétrica que va a tener entonces las mismas indicaciones para las pacientes de bajo riesgo durante la gestación y que vamos a ver algunas consideraciones con la paciente que es diagnosticada COVID positiva. La utilización de la telemedicina empieza entonces a aumentar su necesidad y recordemos que no solamente la telemedicina es ver al doctor a través de una pantalla de computador o de internet. También podemos utilizar y hacer de la telemedicina el uso de llamadas por celular, de llamadas telefónicas a los números fijos de cada una de esas casas y podemos entonces evaluar esas posibilidades de incluso hacer educación y comunicaciones con las pacientes para poder establecer entonces un cuidado seguro. Recomendamos la utilización de un checklist para las pacientes de bajo riesgo antes de asistir a las visitas y para poder determinar si tienen o no riesgo de infección por el coronavirus. Para ello entonces evaluamos la paciente unos signos y síntomas básicos del coronavirus y otros signos y síntomas básicos de riesgo de la paciente obstétrica como sangrado o pérdida de líquido o actividad uterina o disminuciendo movimientos fetales. Si la paciente es positiva para alguno de estos síntomas como astenia, anosmia, dolores musculares o síntomas digestivos y fiebre que mejora con el uso de los antipiréticos, la consideramos una paciente con una infección leve si no tiene entonces sintomatología obstétrica y podemos entonces darle un manejo como lo mencionamos ahorita, ambulatorio con unas recomendaciones claras de signos de alarma para reconsultar por urgencias. Vamos a hacerle entonces seguimiento por telemedicina a esta paciente y ese seguimiento es mandatorio idealmente cada 48 horas y no puede dejarse de hacer el seguimiento entre el séptimo y el 14 días. Recordemos que en el curso de la enfermedad el séptimo día es prioritario porque es cuando las pacientes empiezan a exacerbar su cuadro clínico. Si después de este seguimiento hasta los 14 días la paciente es asintomática, se puede dar alta con pautas de aislamiento e inclusive con retornar a las visitas si así se requiere. Si en el checklist detectamos que la paciente no tiene infección, pues vamos a reprogramarle la cita y no tiene ninguna urgencia y educar en signos de alarma. Si por el contrario la paciente detectamos que puede ser un caso sospechoso pero no tiene una urgencia en este momento, pues vamos a reprogramarle la visita, a darle los signos de alarma, a enviar el personal que se requiere para la toma de la muestra y si es urgente, pues obviamente la paciente tiene que asistir al consultorio, pero debemos de tomar entonces todas las medidas pertinentes de bioseguridad y aislamiento antes de la que la paciente llegue. Si ya tenemos que la paciente es un caso confirmado para el coronavirus, pues debemos entonces garantizar un aislamiento social, el seguimiento por telemedicina. Si la paciente tiene que asistir, entonces que siempre esté usando el tapabocas. El equipo médico debe entonces prepararse con los elementos adecuados de bioseguridad en el caso en que se requiera utilización de mascarilla N95 para procedimientos que generen aerosoles, pues debe estar preparado con ella también. Y según los síntomas, debe asistir a urgencias. No olvidar que la notificación de los casos positivos es muy importante para el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué elementos de protección personal entonces vamos a tener dependiendo de este escenario clínico? Como estamos hablando de unos servicios ambulatorios de unas pacientes que llegan, pues si tenemos ya paciente que es sospechoso o positivo para el coronavirus, pues vamos a utilizar digamos que los elementos mínimos de protección en el caso de pacientes sospechosos. Solamente mascarilla N95 si realizamos procedimientos que aerosolicen y si el paciente es asintomático, o sea, tiene un bajo poder de contagiar porque no está secretando gotas constantemente, entonces utilizamos mascarilla y protección ocular. El uso de guantes más que la utilización per se, lo más importante es la adecuada higiene de manos, más que llegar a utilizar entonces guantes con cada paciente. ¿Cómo preparar entonces logísticamente las unidades de salud? Las visitas las vamos a espaciar a cada 30 minutos de manera que no se estén llenando las salas de espera. Idealmente dejar un espacio moderado entre paciente y paciente para poder hacer la limpieza de superficies y la descontaminación de los espacios en los cuales la paciente ha estado en contacto. Recordar entonces no saludar de mano a las pacientes y mucho menos pues de beso y recordar entonces el lavado antes y entre paciente y paciente, o sea, antes y después de ver cada una de las pacientes. Se recomienda establecer un punto inicial de entrada antes del consultorio donde se le tome la temperatura a todas las personas que ingresan al servicio de consulta externa o ambulatorio para establecer entonces posibles pacientes que tengan riesgo mediante la toma de este signo clínico. Retirar todos los objetos que puedan ser susceptibles de manipulación por parte de pacientes. Es frecuente que en los consultorios médicos en las salas de espera tengamos revistas o brochures para que las pacientes lean antes de entrar a la consulta. Vamos a evitar entonces esto y vamos a tener prácticamente los espacios muy vacíos para evitar entonces dejar el virus de una posible paciente enferma que no conozcamos o portadora del virus en alguna de estas superficies que como vimos previamente puede persistir por algunos días en ella. Y siempre vamos a evitar entonces procedimientos que no se requieran, procedimientos que sean electivos que puedan entonces diferirse. El uso de mascarilla entonces es esencial como lo habíamos mencionado. ¿Cómo vamos a hacer entonces el cuidado en cada uno de los trimestres según la propuesta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia del Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? En el primer trimestre se recomienda la realización de una sola visita realizada entre la semana 12, 11 y 13 semanas en la cual entonces se establezca que sea en persona, donde en ese mismo control se van a realizar la evaluación de tamizaje genético por ultrasonido, los laboratorios de rutina y donde vamos a evaluar específicamente los factores de riesgo para determinar cómo va a ser el seguimiento que vamos a hacer a continuación con esta paciente. La educación virtual es una de las herramientas que tenemos importantes ya que no vamos a estar entregando brochures ni carnet ni ningún elemento en la consulta, entonces aprovechar todas estas redes sociales, el WhatsApp o algunas de los videos o instructivos virtuales para hacer la educación a la paciente. Pero lo que queremos recalcar es que solamente sea una visita y que la paciente solamente salga una vez y que esa vez que salió podamos hacerle todo en una sola oportunidad. Durante el segundo trimestre entonces se propone alternar entre videollamada o telemedicina y visitas en persona, alternando sin dejar de hacer ninguno de los controles prenatales que se propone por la Organización Mundial de la Salud, pero donde vamos entonces a determinar cuáles de estos pueden hacerse de manera presencial. A la semana 20 vamos a hacer además la ecografía de anatomía fetal, ya habíamos hecho la primera, esta sería la segunda ecografía y siempre si tenemos la posibilidad de que la paciente se tome la presión en casa o se la monitorice, pues vamos a estar indicándole cómo se la monitoriza si es posible. Hacia la semana 28 va a asistir nuevamente en persona y si la paciente es RH negativa, pues entonces se hace la aplicación correspondiente de la inmunoglobulina anti-D. En el tercer trimestre nuevamente continuamos con la alternancia de los controles prenatales. Hacia la semana 30 vamos a tener entonces una videollamada a la semana 32 evaluar la paciente en persona. Solamente hacer un tercer ultrasonido si la paciente lo requiere porque encontramos entonces alteración de la altura uterina o alguna anormalidad que lo requiere, pero recordemos que de rutina no necesitamos entonces estar realizando controles ecográficos de seguimiento durante la gestación. A la semana 36 vamos a realizar nuevamente una visita de rutina con un cultivo de estreptococo y entre la semana 37 y la semana 41, pues se recomienda estar haciendo visitas en persona cada 10 días para evaluar entonces ya los momentos finales de estación. No olvidar que la nutrición es muy importante y en tiempos de cuarentena muchas de nuestras pacientes tienden a desorganizar su alimentación. Entonces recordar que una nutrición adecuada balanceada, rica en verduras, en proteínas y todos los componentes nutricionales que se requieren tienen que ser muy importante y hay que seguirlo manteniendo. Hay otras fuentes alternativas de proteína en el caso de que haya escasez y no solamente las carnes son las que son la fuente esencial de esta nutriente. El ejercicio es otra parte importante y a pesar de que no podemos salir o muchas de nuestras estantes pues están en cuarentena y no van a poder hacerlo al aire libre o caminar o hacer este ejercicio que siempre recomendamos pues en casa pueden hacer ejercicios isométricos los cuales van a seguir manteniendo entonces adecuadamente su función cardiovascular que se requiere tener de manera muy apta para poder soportar el trabajo de parto. La salud mental puede llegar a verse muy afectada en estos momentos de cuarentena que con nostalgia ver la calle por no poder salir y el apoyo y el soporte entonces familiar cobra una vital importancia. También establece ser como propuesta unas redes de apoyo en salud mental a nivel ciudad o a nivel de las instituciones para poder generar un soporte a la paciente gestante, hacer la evaluación entonces por telepsiquiatría en el caso que se requiera pero sobre todo también mantener mucha educación virtual con el ánimo de mantener la salud mental, ejercicios, actividades que se pueden realizar para mantener entonces esa salud mental adecuada. Y con la paciente de alto riesgo entonces también se recomienda utilizar un checklist. Recordemos que ya por tener alguna comorbilidad pues nuestra paciente entra a ser una paciente de alto riesgo y en este caso pues algunas comorbilidades que van a ser factores predisponentes importantes para una coinfección por el coronavirus o ser un cuadro más severo pues vamos a tener que ser mucho más cuidadosos. Evaluamos entonces los signos clínicas que veíamos previamente con relación al coronavirus y obviamente con relación a la clínica obstétrica. Si alguno de esos es positivo pues necesitamos recomendar acudir al hospital para poder valorar la paciente y anotar el curso clínico. Si no tiene ninguno de estos signos pues podemos dar indicaciones para postergar ese control. En el caso entonces que la paciente tenga que asistir pues tenemos que evaluar y prepararnos con todos los elementos de bioseguridad para poder entonces garantizar que no existe riesgo de contagio ni para ella ni para otras pacientes. Básicamente entonces en el control prenatal vamos a seguir indicaciones en estas situaciones especiales con las pacientes que tienen malformaciones fetales, restricción del crecimiento, embarazo gemelar u otras comorbilidades que por sí representan riesgo pero cualquier otra enfermedad a seguir los protocolos que se hacen específicamente para cada una de estas condiciones. Evaluar en cada una de estas entidades clínicas la posibilidad de utilización de telemedicina alternando controles prenatales pero se debe seguir ciñéndose a los protocolos específicos de cada una de ellas. Tenemos entonces algunas consideraciones especiales que también necesitamos entonces tener en cuenta. El uso de aspirina para la prevención de la pacientes en mujeres de riesgo debe seguirse manteniendo a pesar de que algunos estudios han mencionado que los AINES pueden llegar a causar entonces una exacerbación del cuadro clínico. Esto no ha sido suficientemente sustentado con la evidencia científica y además la dosis de aspirina que nosotros suministramos a nuestros pacientes pues es una dosis muy baja que tiene un bajo poder de inhibición de la ciclooxigenasa. El uso de los esteroides como ya lo había mencionado solamente para aquellas pacientes que lo requieran por debajo de las 34 semanas y tratar de no utilizarlo de evaluar individualmente el uso por encima de las 34 semanas como cursos de rescate. En consideración entonces para algunas pacientes la utilización entonces de esteroides por debajo de las 32 semanas o por encima de las 32 semanas va a depender entonces de los síntomas clínicos y de la edad gestacional y tenemos que individualizar cada caso. Igual que el uso de la indometasina sabemos entonces que no se utiliza por encima de las 32 semanas y en el cual entonces la utilización del nifedipina sería el medicamento recomendado. ¿Cómo vamos a continuar una paciente que fue positiva para COVID-19 durante su control prenatal? Pues sabemos que hasta la fecha no hay evidencia de transmisión vertical ni que pueda llegar a producir alguna alteración congénita, pero sí hay algunos reportes de disminución del peso, de bajo peso al nacer, por lo cual entonces se recomienda una vigilancia estrecha de la vigilancia fetal, un ultrasonido mensual para evaluar el crecimiento fetal, incluso alguno recomienda realizar un ultrasonido 14 días después de terminar el periodo de convalescencia y hacer una evaluación de detalle anatómico entre las 18 a 23 semanas para aquellas pacientes que tuvieron infección en el primer y después del embarazo. ¿Qué puntos claves entonces vamos a considerar? Primero que el uso adecuado de los elementos de protección personal cobra muchísima importancia tanto para la paciente como para el personal médico y evitar contagios en áreas hospitalarias. La historia clínica debe ser completa para buscar a aquellas pacientes que son sintomáticas y recomendamos hacer entonces un triaje previo a la asistencia o el cumplimiento de la cita. No hay evidencia a la fecha que demuestra una transmisión vertical, pero todavía pues los estudios están diciendo y probablemente no sabemos que nos puedan deparar en el futuro. El cuidado antenatal no debe parar durante las épocas de pandemia porque la gestación es un momento en el que hay que estar cuidando, acompañando a esa paciente y a esa familia gestante y en la cual entonces pueden existir algunos riesgos que tenemos que estar alertas vigilando. El manejo en una paciente con COVID-19 y embarazo debe ser multidisciplinario con la intervención entonces de obstetra, intensivista y neonatólogo para definir en aquellos casos severos pues la terminación de la gestación y el manejo adecuado de la paciente y el uso de telemedicina empieza entonces a cobrar mucha mayor importancia porque se pueden entonces alternar estos controles prenatales evitando que la paciente salga a la calle o se exponga en algunas condiciones innecesarias. Todo esto busca prácticamente es que en estos tiempos de COVID el embarazo siga siendo una experiencia positiva y una gran transición efectiva hacia un parto y un nacimiento felices. Muchísimas gracias. Era todo lo que tenía para contarles hoy.